Derivado del tema de inseguridad que se vive en el estado de Michoacán, el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo en el estado recalcó que sus autobuses han dejado de circular por las zonas de riesgo, entre ellas Aguililla, ya que incluso no permiten que transporte con materia prima circule por la zona. Hay algunas empresas que van a Aguililla, por ejemplo, que es donde está ahorita más difícil y Atepalcatepec, Cualcoma, que es la zona y algo en Los Reyes. Pues cuando empiezan los problemas, pues la misma autoridad nos prohíbe circular y dejamos de ir días, por ejemplo, Aguililla, pues se tiene meses que no se va Aguililla porque no te dejaban entrar, no podía ir la pipa a llevar combustible, no podía subir el del pan, no podía, iba la gente, o sea, compraba patzingán porque ni siquiera materia prima tenían allá, ¿no? Y ahorita, bueno, pues ya está interviniendo la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, pero pues está el enfrentamiento ahí, ¿no? Y sí, sí, nos afecta, pero en la mayoría de la ruta, ¿sí? En Zamora, en Sitácuaro, hacia Lázaro, no tenemos problema de inseguridad. Bajo este sentido, el empresario consideró que la afectación en números de unidades son relativamente pocos, sin embargo, el daño es directamente a la población, pues estos se quedan sin transporte durante varias semanas. Por la inseguridad, son pocos porque son poblaciones que no tienen mucho movimiento, ¿no? Nosotros con Parícuni tenemos dos servicios a Cualcomán al día, cuatro a Tepalcatepec, Aguililla no subimos, entonces realmente, y es por uno o dos días que suspendemos y ya cuando se tranquiliza volvemos a renomar. Así que realmente un daño así concreto, pues más bien es a la población que no tienen que transportarse, ¿no? Para finalizar, el presidente recalcó que la reactivación económica en su sector ha sido lenta pero duradera, por lo que estiman que para los próximos meses, ya con un regreso presencial a clases, se pueda tener un ingreso normal a los años anteriores. Alberto Castillo en las imágenes, Carlos García, Noti13.